Yo sé muy bien qué pasa de la vida entera, siguiendo al pato con calles y carreteras, sigo alentando para que salgas campeón. Desde niño yo te sigo, desde niño yo te alento, vamos por el más huevos que este año hacedemos. Con la fuerza de un pueblo, con la fuerza de galeras, y con toda esta hinchada que te quiere en primera, vamos a alentar al disco mamá, de locos de la cabeza, vamos a alentar al disco papá, con vino, chorro y cerveza. Vamos a alentar al disco mamá, de locos de la cabeza, vamos a alentar al disco papá, con vino, chorro y cerveza. Yo sé muy bien qué pasa de la vida entera, siguiendo al pato con calles y carreteras, sigo alentando para que salgas campeón. No como el lobo ni los puntos del balón, yo no abandono porque no soy un comando, soy de la banda, soy de la ciudad de Paso, te vengo a ver, yo te vengo a alentar, solo te pido otro campeonato más. Dale, dale, tricolor, y dale, tricolor, y dale, tricolor. Dale, dale, tricolor, y dale, tricolor, y dale, tricolor. Yo te vengo a ver, yo te vengo a juzgar, esta enfermedad no tiene cura, y no te vengo a cortar la roja de mi corazón. Dale, 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 tricolor. Dale, 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 tricolor. Dale, 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 contigo. Dale, 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 tricolor. Al tricolor lo llevo dentro de mi corazón, dejó la vida por salir campeón. Dale, 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 tricolor. Dale, dale, tricolor, y dale, tricolor. Dale, dale, tricolor, porque es un sentimiento, es un honor. Podré gritarle todo corazón al pasto, dale, tricolor. Dale, dale, tricolor, porque es un sentimiento, es un honor. Podré gritar de todo corazón, al pasión. 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 Podré gritar de todo corazón. Podré gritar de todo corazón. Podré gritar de todo corazón.